hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más de cuadrando ruedas amigos se viene un vídeo bastante bueno bastante chévere un vídeo de características de la nueva thunder e feliz y que está espectacular pero este vídeo es gracias a tf moto accesorios y amigos gracias a ellos va a poder hacer el vídeo de características y también gracias a el taller mundo motos ellos están ubicados aquí en calderón amigos quien avenida colonia y carapungo a la salida de calderón están ubicados de ellos con todo en la descripción dejo el contacto la dirección y todo lo demás pero vamos a conocer vamos a conocer este almacén si veo que está súper acogedor súper acogedor veo que tienen de todo pequeño pero acogedor amigos vemos que tienen desde cascos y casco guantes desengrasante de lubricadores de cadena cascos desde 45 dólares que no está mal cascos homologados de ot vemos que tienen cobertores de motos tienen algunas cosas amigos tienen algunas cosas muy interesante como digo el almacén pequeño pero muy acogedor vemos que tienen impermeables desde 40 dólares y miren y no están nada mal se los ve súper súper bien con bandalón y todo vemos que tienen miren estas chompas con protección protección tanto en los hombros como aquí un chompas desde 99 dólares que no está mal no está mal ya hemos hecho vídeo de todas estas motocicletas amigos pero cuál es la que nos gusta está ahí ahí está amigos la famosa thunder efe 16 250 pero también te cuento que tienen baúles desde 65 dólares amigos miren ese baúl está chévere para amigos después del evento vamos con el vídeo así que vamos a darle ah 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 bueno amigos muchos me han solicitado el vídeo de características de esta motocicleta y obvio que sí como no van a solicitar un vídeo de características y está preciosa no está mal está súper súper rey en esta bus está que da ganas de subirme y de salir a rodar amigos sí o qué está súper bien a ver primero un concepto bastante bastante agradable muy similar a la onda cb 150 r muy similar a su hermana la onda cb 300 r 650 hay un poco en ese concepto está muy bien logrado muy bien trabajado amigos de todo donde se lucieron se están luciendo vemos una motocicleta que viene con tecnología led por doquier obvio su faro redondo tecnología led que no está mal tocaría ver la proyección tocaría ver la proyección que tiene pero no está mal está súper súper bien vemos que tienen tecnología led en sus direccionales vemos que está bien o sea se ve muy bien el acabado por cierto detalle que se logra ver no se ve nada mal vemos que tiene unas suspensión invertida de 41 milímetros de un color agradable bastante bueno bastante bueno amigos si te cuento un detalle por la compra de la moto te van a dar un premio bastante bacano bastante chévere aquí en este almacén si vienes de parte de ecuador en los rodados amigos tomar en cuenta este detalle si vemos que tiene un guardafango que no está mal está bien está súper prudente no es muy corto si es muy corto nos afecta porque el agua nos va a caer a la motocicleta tomar en cuenta este detalle si vemos que tiene un disco de freno de 290 milímetros que no está mal está súper bien con unos orificios que ayudan a ventilar el disco tomar en cuenta ayudan a ventilar el disco para que esté en una mejor temperatura tanto sus pastillas como su disco y tenga una frenada eficiente vemos un caliper una mordaza de cuatro pistones y amigos cuatro pistones cuatro pistones que no está nada nada mal hasta ahora he visto que es una de las muy pocas motocicletas en este segmento en esta categoría que tiene cuatro pistones en su caliper delantero que no está mal vuelvo y repito si vemos que tiene un chasis multitubular expuesto en ciertos lados no es un color llamativo es un color mate discreto que está bien vemos que por aquí esto es un cobertor no es un decorativo se podría decir no es radiador de aceite ni nada por el estilo pero se ve bien me gusta estos cobertores que le da un toque imponente a la motocicleta le da un toque agresivo miren estos cobertores de tanque que no está mal me gusta el simulador fibra de carbono que tiene por la parte de aquí lo que está bien está súper bien a esta moto vienen algunos colores vienen en roja en negra este color sido que no está nada mal vamos al motor todos quieren ver el motor amigos y obvio que sí esta motocicleta cuenta un motor r no el 223 tiene un motor r 250 249 es más aquí lo dice ese motor r en tomar en cuenta nos va a entregar más fuerza que el motor 223 19.5 caballos de vapor a 8500 revoluciones por minuto y nos va a entregar 18 newton metros de torque a 6500 vueltas es una moto que tiene un buen torque tomar en cuenta tiene una muy buena fuerza pero gracias a su cilindro gracias a la tecnología como tal de este motor r fabricado por el grande asiático ustedes ya lo saben amigos lo bueno es que tiene contrapesia interna lo cual reduce la vibración del motor de esta motocicleta algo bueno también es que tiene seis velocidades estándar lo cual nos ayuda a exigir más la motocicleta y nos ayuda a que vayamos a una velocidad crucero de unos 115 120 en un motor relajado mucho más sereno lo bueno de este motor a cadenilla tomar en cuenta motor r motor cadenilla lo bueno de este motor cadenilla es que nos permite exigir malos rpm si estamos dos veces alimentada por un carburador estándar no es un carburador de diafragma eso sí tomar en cuenta un carburador pz 30 vemos que está muy bien trabajado el concepto el motor no no está nada mal está súper bien uno de los mejores en estos años en estos tiempos uno de los mejores motores para esta categoría de motocicletas y precio-beneficio no la veo mal estamos muy bien esta parte de aquí vemos un chasis aquí como multi como multitubular un chasis aquí tipo doble cuna en la parte de aquí sino en no sé si logra ver por la parte de acá ya vemos que tiene un cobertor de motor un cobertor de cartes se podría decir que no está mal esperemos que no tope en la parte de abajo me gusta el concepto como tal del silenciador de que está súper en la parte de acá muy discreto me gusta porque se deja apreciar toda la parte de acá miren el tema de estribos retráctiles me gusta esto sí por quitar su catalizador está bonita esa parte de aquí me fascina me fascina su bomba de freno miren este oxidante o basculante se lo ve súper bien súper sólo es súper resistente tomar en cuenta que esto le podría dar un peso extra a la motocicleta así esta motocicleta tiene lo que es un monosho mire en la parte de aquí vemos que en la parte de acá atrás tiene lo que es un disco de freno con una mordaza de un solo pistón un caliper de un solo pistón igual su disco de freno es ventilado la llanta posterior es 140 70 rin 17 tomar en cuenta una 140 70 rin 17 no recomiendo aumentar más la llanta porque la moto puede ganar demasiado peso para el motor que tiene y no es nada prudente en la parte delantera vemos que tiene una llanta 110 70 rin 17 unas llantas sin cámaras sin tubo vemos que son aros doble ceja que no está nada mal tanto atrás como adelante aros doble ceja que está muy bien o sea tiene sus detallitos de esta motocicleta tiene sus cositas pero pueden ser mejor amigos les cuento que aquí el tf moto accesorios van a encontrar cascos off-road como los que están aquí van a encontrar cascos abatibles van a encontrar por acá cascos integrales bastante variedad de cascos y unos cascos muy populares que están volviendo los y ch y ch le dicen y ch muy populares por cierto como digo volvió repito chompas a un buen precio desde 99 dólares amigos vemos que por acá está la porta placa si se la ve resistente se la ve buena por aquí sus luces posteriores esos direccionales led las posteriores su porta placa la verdad no han bien no he visto muchas todavía de estas para poder preguntar cómo les va que cuenten su experiencia por aquí vemos que sale el asiento ya vamos a abrir la gente ver cómo se ve pero bueno su tecnología led se deja ver por doquier esta motocicleta pero amigos y todos también se preguntan y cómo transmitimos los 19.5 caballos de vapor a la llanta posterior mediante un paso de cadena 428 que podría haber sido un 50 pero no lo veo mal pero si podría haber sido un paso 50 en este tipo de motocicleta con ese tipo de fuerza que ya tiene si vemos que está muy bien trabajado sus estribos tiene un acabado se lo ve bastante bien a se lo ve súper bien enlacado se lo ve bastante bueno a otras motocicletas que hemos hecho vídeo de características amigos se ve bien los cambios que me dije está en la primera para abajo y resto para arriba y está su cobertor de tanque esto es plástico amigos miren me gusta este detalle de aquí se ve bonito este mate miren cómo se alza la colita ok se lo ve bien se lo ve chévere se la ve ready ready bien amigos me gusta se ve muy bien acabada muy bien terminada estoy haciéndole así a ver si le suena algo y no se la nota muy firme de la parte de aquí vamos a ver cómo nos va con el asiento abramos un ratito veamos miren por aquí pueden chequear el sistema eléctrico ok para sacar el asiento delantero toca sacar con ya con una llave t pero bueno me gusta el doble nivel de asiento que tiene para el conductor se siente agradable se siente bien con este material anti deslizante y aquí también tiene ese material anti deslizante en algunas motocicletas vemos que no tiene ese tipo de material y el pasajero cuando frena se va hacia adelante y cuando acelera se va hacia atrás y es tedioso es molestoso sí ok se ve bien se ve muy bien el concepto es un concepto muy bien logrado del que lo fabricó bueno amigos vamos viendo que tiene un cobertor que no está mal el tanque es pequeño tomar en cuenta el tanque se llena con 12 litros si la autonomía de este motor va a variar porque tienen un cilindro un poquito más grande te va a dar un promedio de 125 kilómetros por galón tomar en cuenta que esto depende mucho de la carburación que le realiza el mecánico a tu motocicleta si depende el ciclor que tenga depende cómo manejas depende el gas que le des depende la ciudad en donde te encuentras o sea pueden haber muchos factores por la cual la moto puede variar el consumo si por eso te recomiendo técnicos especializados amigos donde llegan un trabajo perfecto un trabajo bueno te recomiendo por eso que vengas acá a mundo motos un taller bastante bueno bueno amigos sigamos viendo vemos por aquí sus mandos todo bastante chévere bastante bien esto ya viene siendo estándar si tomar en cuenta viene siendo estándar no se la puede prender a la motocicleta me gustaría prenderla para ver su velocímetro cómo trabaja sería buenazo amigos bueno amigos hemos llegado ya al final el vídeo cuéntame si te gustó la motocicleta que le mejorarías que no le mejoraría yo la veo bien a pesar que vamos a hacer un vídeo de pros y contra prueba de manejo pero primero tendremos que hacer un vídeo de prueba de manejo para ver cómo está su sistema de suspensión tanto adelante como atrás qué tal responde esas cuatro pistones que tiene el freno delantero y cosita por el estilo un detalle importante amigos por la compra de la motocicleta y si vienes de parte del cuaderno de ruedas aquí te van a dar algunos algunos premios primero te van a dar dos mantenimiento gratis te va a dar matrícula gratis te van a dar algunas cosas de verdad eso es de verdad de verdad amigos si como dije el tf motos accesorios en calderón amigos eso queda en calderón tomar en cuenta con toda una descripción dejo el contacto vayan comuníquense directamente con ellos que les pase la dirección la ubicación para que puedan venir el precio de esta motocicleta tomar en cuenta el precio año 2021 está en 2458 dólares un precio no lo veo mal para el tema de características está súper bien tocaría ver como dije el tema de componentes como el tema de suspensión y cosita por el estilo si tienes esta motocicleta cuéntanos su experiencia sería buenazo sí bueno amigos chao buenas rutas nos vemos hasta un nuevo vídeo no